El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, informó que son seis candidatos y un dirigente de partido los que se encuentran con seguridad por amenazas de tipo electoral. En la entrevista refirió que a partir del caso Taretan se han recibido dos solicitudes más de apoyo y resguardo a través del protocolo que se ejerce entre los integrantes de la mesa de gobernabilidad y recordó que el candidato actual de Taretan también ya cuenta con seguridad. Asimismo invitó a los candidatos que tengan incidencia de amenazas a que presenten las denuncias para iniciar las investigaciones y con ello darle seguimiento puntual. Asimismo recordó que continúan los operativos y sesión permanente en materia de gobernabilidad por el proceso electoral, principalmente en zonas de focos rojos. Por su parte, José Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia del Estado, señaló que se mantienen cerca de ocho casos de candidatos en los que fue activado el protocolo de medidas cautelares por amenazas de corte electoral, las cuales se han generado a través de las denuncias que han presentado los candidatos. Jessica Aguirre, respuesta.